...la zona en que se tocó ahora, vamos a ver si es lo mismo o no, pero lo concreto es que ya pidieron la modificación y va a venir dentro de cualquier instante el cambio reales Eso para todos los superamigos de CDF, ¿quién viene? Clemente Montes a la cancha, hace su debut Clemente Montes con el número 35, cambio reales seguros El abrazo deseamos para todos Quedó pasado el jugador de Santiago Wonders Buena, buena la de Sebastián Ovilla, Chama Sí, y Rotondi que se acerca al área Sebastián de seguro decía, ¿por qué no se fue? La tiene ahora Clemente Montes, va Clemente, deja en el camino a Rojas, Montes a la área Línea de fondo, el centro, va sacando Matías Fernández Listo para empezar con la número 13 Se viene Gama William, va recuperando el arcón a medias Regresa ante la marca de Valver Huerta, dividido el balón Limpia Clemente Montes, entrega por el centro para Fuentes Encuentra Clemente Montes, voy para aquí, voy para allá, voy para aquí, voy para allá Le dice a William Gama, va a rebotar Gama y lateral para Santiago Wonders El centro arriba, segundo palo Valencia, llegaba Clemente Montes Estuvo bien Viana, era el gol de la Universidad Católica Chama Nuevamente un centro de Parot, que está siendo bastante predecible el cuadro cruzado Y por el segundo palo Pasá Catuto, pasá, pasá Clemente Montes Y viene la Universidad Católica por el gol Clemente Montes, le saca a William Gama También voy por Viana, lo cierra Sebastián González Sí, quiero destacar a Gonzalo Tapia, pero me estoy quedando Al rancho de Mauricio Viana, que por ahora es el jugador experto Isi Es el destacado, es el mejor Mauricio Viana Camaño El portero de Santiago Wonders Se juega los últimos 30 segundos Valver Huerta Clemente Montes Saavedra, buen enganche La marca era de mí Para la aparición de Fuenzalida, el pase para San Pedri Y anotó el 1 a 0